Vida en Salud, episodio 9. El método de agricultura natural con José María Pero. Te doy la bienvenida al podcast Vida en Salud, el podcast que te inspira y ayuda a llevar una forma de vida saludable. Este proyecto es mi iniciativa y yo soy Tiana Valeria. Este podcast tiene la intención de difundir información que nos inspira y ayuda a reflexionar sobre qué es salud, preservarla o recuperarla y mejorar nuestra calidad de vida. Entendiendo la salud desde el punto de vista más amplio que te puedas imaginar, hablaré de lo que eres y de todo aquello con lo que de una manera o de otra mantienes contacto. Es decir, que tocaré una muy amplia variedad de temas que son los muchos aspectos que afectan, influyen y están relacionados con tu salud. Si quieres que hable de algo en concreto, contáctame en dianavaleria.eu barra contacto y hágale posible por incluirlo en la programación. Los métodos de agricultura que utilizamos y apoyamos mediante nuestra compra influyen muy directamente en la calidad de nuestro entorno inmediato, en la calidad del alimento principalmente, pero también en la calidad del agua, de la tierra, del aire. Elementos muy importantes para el mantenimiento de nuestra vida y por tanto son los que en caso de estar deteriorados o envenenados, más daño pueden hacernos. Es por este motivo que quiero que dediquemos algunos episodios a conocer cómo tratan nuestro entorno los diferentes tipos de agricultura. Creo que así podremos seleccionar y elegir con conocimiento y de forma consciente a qué tipo de proyectos agrícolas queremos apoyar con nuestras compras. Es así. El mundo lo hacemos como es entre todos y es mejor que lo hagamos conscientemente y sabiendo qué hacemos, ¿no? Así que... Hoy estamos con José María Peiró. Él estudió como ingeniero forestal y ha trabajado en el Departamento de Protección de Plantas Endémicas de la Generalitat Valenciana. Esto es un programa que viene de la Unión Europea y que destina unos fondos a la conservación de la flora silvestre amenazada. También es educador ambiental y jardinero y entre otras cosas porque hace muchas cosas. Él nos va a hablar de su experiencia personal con la agricultura natural. Sí, todo un honor presentarle al gran maestro, ¿no? Que fue y es y nos ha dejado una gran enseñanza y nos va a hablar de su experiencia personal. Masanobu algo así Masanobu Fukuoka Masanobu Fukuoka pues era un sabio agricultor pues por lo que él contaba de Japón y trabajaba jovencito recién salido de la universidad pues se ve que Miguel está trabajando ya para los servicios agrícolas estatales de su país en el tema más bien el estudio bioquímico de estudios bioquímicos relativos a las producciones de campos de de arroz y su familia ¿Era ingeniero agrónomo? No lo sé exactamente hay gente que que dicen que claro es lo que yo pensaba porque más bien se dedicó a la agronomía básicamente pero otros dicen que en Wikipedia hay algún fragmento en el que creo recordar que pone que fue biólogo lo que pasa lo que pasa es que claro tengamos en cuenta las distancias y las distorsiones que pueda haber en los diferentes títulos así académicos entre el mundo como el japonés y el mundo como el de Mediterráneo que igual yo que sé en Japón es un biólogo pero es un biólogo orientado a la agricultura y hay una carrera que que contempla eso claro sí a esos temas era microbiólogo que podríamos llamar ajá también si a los microorganismos por ahí sí lo mejor por ahí va la cosa microorganismos de de los campos de cultivo por supuesto no de otros ambientes como pudieran ser los bosques por ejemplo ambientes más silvestres y de manera paralela la familia tenía unos huertos de mandarinos y hay en algún lugar de su obra que comenta que llegó un momento se puso enfermo y entonces le hizo un clip su vida precisamente por la enfermedad por verse abocado a encontrar una solución una sanación que paralelamente veía el el desastre al que se estaba llegando por las técnicas tan industrializadas de producir alimentos los pesticidas agresivas para con la tierra ¿no? tan desertizantes ¿no? sí, sí sí tuvo como una especie de revelación como les pasa a veces a todas estas grandes personas geniales ¿no? de repente pues en la simpleza de encontrarse tranquilos en plena naturaleza sentado sentado tranquilamente a solas un silencio y pum le hizo un clip su mente y su corazón y a partir de ahí pues ya comenzó a tratar de de vivir de vivir de una manera más harmoniosa consigo mismo y con su relación con la vida en pocas palabras ¿no? y entonces se puso a experimentar por así decirlo porque era todo nuevo para él se puso a experimentar en los campos familiares él no quería hacer lo que se venía haciendo dejó de podar los árboles tan drásticamente como lo hacían abonarles y entonces por un lado los resultados aparentes pues fueron un un poco desastrosos en términos así convencionales ¿no? de una incluso una pérdida drástica de producción de fruta pues sin embargo él no desistió continuó ahí tratando de seguir adelante inspirado cada vez más con los pies en la tierra y haciendo y con mucho corazón con mucho sentimiento por con lo que hacía y y se puso a lo largo de toda su vida y llegó un momento que ya iba dando charla viajaba mucho estuvo por la India por ejemplo tratando de solucionar también graves problemas de desatisfacción tuvo grandes amistades con gente de allí y más sitios que no me acuerdo aparte de lo que comentábamos antes de la cuenca mediterránea sobre todo Mallorca y algunas zonas de Grecia pues el caso es que sí fue configuró por así decirlo lo que se llama agricultura natural hay otras corrientes también de todas maneras que son como a lo mejor más encorsetadas una corriente que no tengo no la conozco solo por lo que por lo que se cita en Wikipedia que es de un tal Okada también japonés me parece pero vamos que para mí agricultura natural es sino y para mucha gente más claro nos resulta agricultura natural es relacionarla con con Masanobo y fue probando muchas cosas el combinar cereales leguminosas con arbolado arroz que no regaba o no lo tenía inundado alternancias leguminosas como el trébol para él eran claro magníficas y lo son para poder realmente abonar la tierra sin necesidad de utilizar abonos de síntesis ni siquiera abonos producidos de manera orgánica como pueden ser los 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 de compostajes o purines o casis todos estos de la de lo que ahora se viene llamando agricultura regenerativa digamos los puntos así principales de de la agricultura natural de Fukuoka básicamente son cuatro que son en primer lugar el no laboreo ni arar la tierra el segundo es no utilizar abonos químicos ni tampoco compost preparado el tercero es no deservar mediante laboreo o herbicidas el cuarto no depender de los productos químicos para controlar las plagas de las plantas a estos cuatro principios básicos en esta agricultura natural digamos ibérica pues ha ido incorporando una especie de compendio con un quinto principio que ya estaba implícito en Fukuoka y toda esa filosofía además del Tao de la filosofía del no hacer un hacer entre comillas de observar observar mucho y reducir la acción a lo imprescindible por ejemplo eso claro no ponernos a podar los frutales porque todos lo hacen porque el resto de nuestros vecinos agricultores lo hacen porque si no no vamos a tener producción porque tal 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 y no no podrán vamos a ver vamos a conformar los árboles desde pequeñitos intentar que tengan su porte natural reducir las cosas a lo imprescindible no hará supone que realmente las raíces de las plantas y todos los bichitos toda la vida subterránea que existe beneficiosa para para el suelo sea la que verdaderamente esté labrando en el buen sentido de la palabra la tierra esponjándola mulléndola además de nutriéndola por eso mismo también lo de no abonar la tierra si se tienen animales en el terreno pues las aves son fundamentales por ejemplo con los aportes de fósforo por ejemplo en sus reyecciones pero todo eso es un abono natural no hace falta elaborarlo las basuras domésticas de origen orgánico perfectamente son incorporables al terreno pero no hace falta ni siquiera compostarlas se pueden ir extendiendo o dejando en pequeños montoncitos en zonas que calculamos que no van a ser utilizadas en un determinado tiempo mientras dure el proceso de reinterporación de esa materia orgánica a la tierra que puede ser de todas maneras menor de un año en cualquier caso y todo así las raíces ya decimos son las que van rompiendo un suelo duro van preparándolo mejorándolo los gusanitos los bichitos y los bruces de tierra los micelios de los hongos beneficiosos y de los que son sacrofíticos también para ir son parte también explícanos que son sacrofíticos como lo has dicho la palabreja la palabreja que por ejemplo se van comiendo la madera muerta podrida raíces muertas otras plantas claro van compostando de manera natural digamos como ocurre en la naturaleza en un bosque van transformando toda 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 esa materia orgánica que no la pueden utilizar todavía los seres vivos pues la van transformando para que la puedan utilizar son cosas como muy de perogruyo y a la vez parecen muy friki en el seno de las agriculturas industriales alimentos de poca calidad con pocos nutrientes cargados de veneno con una actividad creciente además de muerte de insostenibilidad de incorporaciones de energía y de recursos al terreno cultivable los productos de síntesis que proceden de industria petroquímica también los productos químicos que se utilizan para los cultivos hacen que las frutas y verduras que proceden de esta forma conlleven el tóxico químico si es un abono químico ha crecido con eso o sea está incorporado en su composición molecular ese químico y bueno nos están envenenando estas formas de cultivos sí es algo que no tiene nombre no me sale es es injusto por una parte porque además la vida es generosa es abundante y tal como se se viene planteando tan de dominaciones de seres humanos deshumanizados que que pierden el derecho a poder elegir lo que comen a poder tener una dignidad en su alimento bajo la dictadura de del dinero que no debe ser una una gran imposición en lugar de ser una herramienta de de intercambio es así sí pero a la vez el derecho nuestro sí es para ayudar a reflexionar a que vayamos preocupándonos y ocupándonos más en ser parte de la solución como diría por ejemplo Gandhi claro y también hoy en día parece muy muy imposible la de trabajar en común tierras entre personas hoy en día hay muy un gran abandono de tierras agrícolas de muchas zonas de España y a la vez hay mucha gente joven desocupada muy precaria también con muy poca experiencia del campo gente pues a la balada en las ciudades en estas grandes urbes desde varias generaciones que ya prácticamente están desvinculadas de de las raíces rurales pero a la vez se abre ahí toda una una vía de recuperación de de algo importantísimo tener una vida digna trabajar de una manera organizada entre pequeños grupos de personas que logren encontrar tierras que les cedan personas que las tienen desocupadas los huertos urbanos en los extrarradios de ciudades mientras tienen el terreno cedido hasta que no llega una constructora y planta ahí unos bloques de colmenas de viviendas humanas yo estoy pensando por la zona de Valencia pues por barrios de que eran pueblecitos hasta hace pocas generaciones eran pueblos agricultores y fueron quedando englobados en la gran ciudad de Valencia pues también quedan espacios que se han ido recuperando entre vecinos gente joven y luchan por dinamizar todo eso encontrar alternativas culturales de obtención de alimentos de socialización pero muchas veces dependen de macroproyectos impulsados por el mundo financiero y caficil también muchas movidas de huertos urbanos ciudades medianas son impulsados por por los gobiernos municipales por las instituciones municipales y luego también pues hay esporádicamente casos como uno que yo he vivido hasta hace poco de huertos así colectivos nacidos del impulso y de las ganas de gente de gente de a pie tratando de sí de organizarse de manera asamblearia horizontal no conozco muchos casos pero a verlos haylos y espero que en el futuro pues vaya habiendo más es que es de perogrullo que el campo esté abandonándose porque no es rentable claro para este tipo de economías y a la vez pues vaya habiendo cada vez más gente que se va quedando en la cuneta digamos pero yo creo que de alguna manera también lo que pasa es ha habido una campaña de desacreditación de la vida rural tan grande durante todos estos últimos años que la gente joven la mayoría no les apetece ir a un pueblo a trabajar cultivando la tierra y en contacto con la naturaleza sí que estoy muy de acuerdo contigo que se ha como vituperado se ha denigrado se ha degradado en el mundo rural todo el siglo XX fue un acabar con el con todo ese pasado como cuentan autores como Félix Rodrigo Mora el libro de naturaleza rural y civilización por ejemplo y en cambio pues sí autores de la talla intelectuales cineastas como Buñuel pues claro están en los pedestales y hasta nos parecieron así a muchas personas cuando parecía que se estuvieran riendo en documentos gráficos que llegaron a tener a realizar no es el caso me viene el recuerdo de Alan Lomax un norteamericano folclorista que fue grabando música música popular de muchos por ejemplo de la península eso de una manera muy muy aséptica por así decirlo o sea sin cargarle de un lenguaje venenoso sin intervención ninguna y es verdad que tiene documentos de audio que son digamos el legado más grande que hay sobre las culturas musicales de la tierra es verdad es verdad es una joyita una joya Lomax también pondremos algún vídeo de alguna grabación de Lomax que bien pues sí estoy muy de acuerdo en toda esa desgradación de la imagen que se fue creando del medio rural y entonces ahora pues lo que se lleva como mucho pues es lo de hacer turismo rural o de tener un chalecito para ir los fines de semana o alquilar en algún sitio hacer un viajecito pero el tratar de echar raíces en el campo es muy duro es muy jodido luego aparte el tema de la convivencia además hemos perdido también todos esos vínculos afectivos el respeto la convivencia no estoy diciendo que fuera idílica en el pasado era durísima pero ahora no sabemos convivir nos hemos ido constituyendo en una sociedad muy muy individualista hay extremos a los que aún por suerte no hemos llegado como pueden ser países escandinavos que hay también como cierta criminalización de la vuelta al campo por parte de gente joven sobre todo en el momento que como casos de estos que son juzgados chavales jóvenes por por asentarse en un pueblo abandonado que resulta que con las políticas desarrollistas y antirurales precisamente claro de puestos a cabo en los años 50 no no y anteriormente pero vamos básicamente en esa época del colofón o de los hachazos finales a la pérdida del comunal pues fueron fueron absorbidas por por el estado y entonces a veces pues se les ocurre tienen la feliz idea de asentarse en un pueblecito abandonado que pertenece a lo que fue el patrimonio forestal del estado por ejemplo y entonces pues nada pues penalizaciones todo eso eran perdona o sea si reciben penalizaciones porque digamos es propiedad del estado esa tierra y no la pueden ocupar porque el estado es quien la gestiona es su propietario pero digamos esas tierras anteriormente habían sido de la gente eran tierras comunes a la gente que vivía en los pueblos en las zonas así es pasado seguramente en algunos momentos del pasado no hace falta más que mirar pueblos de los que llamamos salvajes que aún quedan que muchas veces no tienen ese concepto que tenemos tan incrustado en el mundo moderno de lo mío lo mío lo mío lo mío nada es mío ni de nadie es de todos y a la vez de todas y a la vez no es de nadie la propia tierra como dicen algunos a mí me acuerdo de Fernando García Espenalín dice que la tierra es el gran patrimonio el gran comunal universal en cualquier tiempo y en cualquier lugar universal poner a lo mejor en una balanza que vale la pena nuestra salud el dinero cuando ya se llega a situaciones como las que estamos llegando en que el agobio de la diaria de la vida diaria de pagar la hipoteca de continuar con un trabajo muy precario que es una porquería que te absorbe todo el tiempo que a la vez sobre todo pareja jóvenes criando pues lo tienen muy 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 complicado ¿no? para para más que para sobrevivir digamos a unos niveles que que se entra en una vorágine de de competir en lugar de cooperar y por ahí no es el camino de las soluciones es muy complicado todo y sí en sociedades así más sencillas en ese sentido más arraigadas a a lo natural y tienen sus problemas pero son otros son otros problemas más que valeros creo yo muy bien pues hemos dado un buen repaso a lo que era y es la agricultura hoy en día aunque nuestra idea en principio era hablar de la agricultura natural en la frecuencia de Masano o Fukuoka nos hemos venido más aquí a nuestra tierra a la península ibérica y hemos derivado de la conversación en en un poco de historia del vínculo que hemos tenido y tenemos con la naturaleza que es quien nos acoge muy interesante sí me alegro sí yo también me parece interesante el tema y hablar mucho más de él y tratar de que englobe o de abrir de abrir puertas de dejar caer semillitas bolas de semillas como Fukuoka que puedan ir germinando sí porque Fukuoka hacía esto ponía las semillas en bolas de barro y las tiraba para protegerlas de los pájaros que no se las comieran los pájaros y otros insectos y otros animalitos y insectos pues las protegía en bolas de arcilla y las tiraba para que ya la naturaleza hiciera lo suyo en lugar de plantar intencionadamente y también si es fácil caer en en ese guiarnos por lo que impera sí es decir no estas no son buenas las lechugas tienen que estar solas y no se pueden combinar con las otras con las coles o con los puerros prueba ver en tu sitio en tus condiciones locales a lo mejor no ocurre eso que dicen que ocurre claro claro la naturaleza en cada caso de una manera y siempre se organizan para para cooperar para poder vivir el máximo posible de seres vivos juntos sí sí es una gran lección que nos dan la naturaleza yo me cuando estuve documentándome para grabar el resumen de en qué situación se encontraba Japón después de siete años de la catástrofe de Fukushima de Fukushima sí me enteré de que bueno hay un como un una especie de obsesión masiva entre los japoneses de encontrar alimentos con un índice de radiación perdón lo más bajo posible obviamente y quienes consiguen la menor radiación que se puede obtener en Japón en zonas contaminadas ahora mismo son los que practican el método de agricultura natural que impulsó que creó que descubrió masa no bufukuoka toma ya sí sí eso es un bombazo de semillas de los buenos sí 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 y parece muy natural y lógico que sea así claro sí porque las tierras se van desintoxicando de manera natural claro con un cultivo natural el método de agricultura natural es acompañar los procesos de la naturaleza la agricultura natural pues de cierta manera es permacultura son más cosas a la vez es una filosofía sin dogma muy abierta muy muy de de ideas de ideologías al clima al lugar a las necesidades a a las personas lo que tengamos a mano las disciplinas las técnicas las ideas pues bueno si ahora que estamos de alguna manera corremos el peligro de desertización de toda la península ibérica en realidad sí pues estaría muy bien que todos tomáramos conciencia de que el método de agricultura natural es una forma que nos va a ayudar a evitar esto nos va a ayudar a a tener controlada la desertización de por el clima básicamente por un lado pero también por la forma en que se está utilizando la tierra y entonces pues bueno quienes estáis cultivando y os animo a informaros más sobre esto y y los que estáis consumiendo os animo a buscar a comprar vuestras verduras y frutas a agricultores que practiquen el método de agricultura natural para ayudar lo más posible a la tierra porque dentro de las las agriculturas arqueológicas pues hay muchas ¿no? y tal vez el método de agricultura natural de Masano Fukuoka es el que más puede ayudar a la naturaleza en este sentido ¿verdad José María? Sí estamos aquí para aprender unas de otras las personas y ir encontrando lo mejor para mí desde luego que me gusta la agricultura natural que encuentro lo mejor Muy bien Bueno pues el programa ya va dando a su fin En las notas del programa te voy a dejar algunas referencias de las que ha hablado José María y algunas otras que no han salido nombradas aquí pero que pueden ser útiles para profundizar un poquito más sobre el método de agricultura natural de Masano Fukuoka Si te ha resultado interesante este episodio te animo a que lo compartas por email por whatsapp o por tus redes sociales de preferencia Las valoraciones comentarios y me gusta le dan visibilidad al podcast y hará que pueda llegar a más gente así que agradeceré que me regales alguno Si tienes amigos familiares vecinos que estén interesados en vivir de forma saludable hazle saber que existe Vida en Salud y si quieres que dedique un episodio a algún tema concreto o tienes alguna pregunta puedes escribirme a vidaensalud arroba dianavaleria.es También puedes hacerlo dejando un comentario en la sección de comentarios de las notas del programa la dirección dianavaleria.eu barra agricultura guión natural para no perderte ningún episodio suscríbete en dianavaleria.eu barra suscripción o al canal de telegram telegram.me barra diana3valeria Muchas muchas gracias por escucharme gracias por acompañarme en este viaje en que nos proponemos mejorar un poquito el mundo en que vivimos aportando herramientas que pueden mejorar la calidad de vida de las personas que componemos esta amada humanidad gracias a José María por su valiosa participación hoy y gracias también a Kiflus por cederme las fantásticas melodías que animan la cabecera y el final de cada programa te dejo los datos de contacto de ambos en las notas del programa por si necesitas algo de ellos y recuerda mantente en contacto que pases muy buenos días y excelentes noches hasta la próxima ¡Gracias!